Pero me encanta, me encanta muchísimo, muchísimas gracias. Pero no tienes más cosas que se me caen los niños, que se me repalan, gracias Martín. Entonces, como yo venía diciendo, ella no necesita presentación, pero porque ya estoy como pesada todo el día diciéndolo mucho que yo la amo, pero la verdad que ha sido una persona para mí imprescindible en estos últimos años porque sinceramente yo no considero que tenga muchísimos amigos, muchos, tengo pocos amigos en la industria musical, la verdad. Es difícil, es difícil porque yo tengo una vida muy cotidiana, muy normal y encontrar a gente que realmente lleva, tiene esos mismos ideales y esa misma forma de vida, pues no es tan fácil. Y para mí encontrar a Tini fue un milagro entre todos esos momentos. Una amiga de verdad que realmente me ha ayudado muchísimo en todo lo que he querido emprender todo el rato, entonces quiero pedir un fuerte aplauso para Tini. Porque no se puede ser más guapa ni más buena gente, así que un fuerte, fuerte aplauso para Tini. Amor, es que no puede ser más divina, ella nadie pasa de esta esquina a quien mandan las divinas. Buenas noches España, muchas gracias por tu colaboración, estoy muy encantada. Y estoy como loca viendo el show de atrás. Nada, nos conocimos hace mucho, mucho tiempo y ver este show y ver todo lo que creciste y ver lo que sos como artista, pero lo que sos como persona y como humana, es algo muy hermoso. Así que gracias por permitirme estar acá esta noche, gracias por recibirme con tanto cariño. Tenemos otra canción más, falta a Nery, le mandamos un beso muy grande desde acá, que la vamos a estar viendo. Bueno, no sé si se la sabe. Pues si se la sabe, que la canten. Y si no, ¿me encienden unas lucecitas ahí en los teléfonos? Sí, encendemos unas luces que se vean bien brillantes, vaya a dolir. Vamos allá, esto está ahí. ¡Vamos allá, esto está ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá, esto está ahí? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A la noche sé que tú me mientes. Dímelo de frente. En el fondo, pero te arrepientas. ¿Por qué sientas? ¿Por qué se esquente? Aunque sí que se nos da tarde. Y aunque tú y yo seamos diferentes, me da igual cuando te digo bye Porque por más que andé, ay, yo lloro por la night A veces se acercan, miran, ven, 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 ven Perdón a todos los likes, sintiéndome, bye Porque esta mierda me abató, padre, bye Siempre yo, quien vino, que mi café, por tu amor Calvarte, salta, si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Todo y todo, no bajó Pa' que canto ver si no te pides Sigo en una nube, vivo en el espacio No pasa más horas, todo va del patio Estoy mirando el pecho, solo imaginando Yo sé que no volverás de aquí, sigo flotando